¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Una de nuestras suspensiones está dañada Hemos perforado su armadura Les hemos dado duro Les hemos alcanzado Han dado la suspensión, se puede romper en cualquier momento Salid del tanque, este vehículo está acabado Salid del tanque, este vehículo está acabado